El donador Rubén Costas considera que la próxima asamblea de Cotas debe haber un sacudón en toda la institución. Dijo y que en el nombramiento del directorio y consejeros deben participar todos los socios. Yo creo que Cota, con lo que significa la parte de asamblea, debe tirar un gran sacudón. Así como se hizo alguna vez con el tema, ¿se acuerdan ustedes de esa gran concentración que exigió que haya una reconducción cuando había los problemas de la secta serie y todo eso? Tiene que haber de nuevo, tiene que haber de nuevo esa reconducción, tiene que elegirse con participación y transparencia de los propietarios de esto que son los asociados. Ojalá que se pueda tener la capacidad de que escales, jueces puedan dar el veredicto que tiene que dársele.